Alimentarlos bien no tiene por qué ser toda una faena. Para contribuir a su crecimiento, solo Danonino te da más proteínas, ya que contiene casi cuatro veces más leche que un yogur. Ah, y es tan delicioso que... Mmm, Danonino, para crecer en grande. Por su contribución al sano crecimiento de los niños, Danonino es el único lácteo fresco aceptado por la Asociación Mexicana de Pediatría. Gracias.